La limonada es la base de todo, la limonada es la base de todo. La revolución se está revolucionando siempre en el escenario en que nadie se tiene que revolucionar. La revolución se está revolucionando siempre en el escenario en que nadie se tiene que revolucionar. La revolución se está revolucionando siempre en el escenario en que nadie se tiene que revolucionar.